¡Hola! Bienvenidos a Emilius VGC. Hoy, 8 de noviembre, la empresa creadora de Pokémon GO anunció Niantic Lightship, un SDK que promete revolucionar la forma como creamos experiencias de realidad aumentada. En este video te explicaré el detalle de este importante anuncio en menos de 5 minutos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En mayo de este año, Niantic anunció que está construyendo el mapa 3D del mundo de la mano de sus jugadores para impulsar nuevos tipos de experiencias de AR. Este mapeo 3D es el primer paso para concretar la visión del metaverso que tiene Niantic. Según su CEO, John Hank, la realidad aumentada es donde se va a producir el verdadero metaverso. Hoy anunciaron que su visión es el Real World Metaverse. Esto quiere decir que el metaverso no debe aislarnos, sino que debe involucrarnos más con el mundo que nos rodea. Niantic Lightship será el AR Developer Kit que permitirá desarrollar todo tipo de experiencias de realidad aumentada para lograr ese Real World Metaverse. Hoy nos mostraron cuáles serían los 3 pilares en los que se basa Lightship. Estos son... Mapeo en tiempo real Gracias al mapeo en tiempo real, podemos crear experiencias persistentes y realistas. Su función de Maya traduce los colores producidos por la cámara del usuario y luego pasan por una red neuronal para posteriormente convertirse en una malla de triángulos que crean una representación legible del mundo físico. Por ejemplo, puedes habilitar la física para que un usuario pueda lanzar una pelota y que éste rebote en una pared y ruede por una mesa. Comprensión Este pilar está relacionado con la segmentación semántica. Esta técnica permite distinguir entre las distintas características de un espacio. Por ejemplo, permite diferenciar entre el suelo, el cielo o alguna edificación. De esa manera, los objetos 3D podrán posicionarse y visualizarse mejor en el ambiente real. Por ejemplo, al utilizar la segmentación cielo, podrás crear experiencias que muestren objetos flotantes en el horizonte y no choquen con edificios, árboles u otros elementos del paisaje. Podrás crear experiencias de regla aumentada sin tener que ser un experto en visión artificial o sistemas distribuidos. Uso compartido Lightship permitirá crear juegos multijugador. Esto quiere decir que las experiencias de regla aumentada dejarán de ser de un solo usuario y pasarán a ser sesiones sociales multiusuario. Estos juegos podrán funcionar tanto en iOS como en Android. Si quieres empezar a probar Lightship, podrás hacerlo ingresando a su web. Dejaré el link en la descripción. La descarga es totalmente gratuita. Algo que debes tener en cuenta es que Niantic dijo que muchas de las herramientas, incluida la segmentación semántica y las capacidades de mallado, serán de uso gratuito para cualquier desarrollador. Sin embargo, la compañía tiene la intención de cobrar una tarifa si una aplicación que usa su API multijugador acumula más de 50.000 usuarios, pero aún no han dicho cuánto sería esa tarifa. ¿Qué te pareció Niantic Lightship? ¿Crees que el Real World Metaverse logre captar la atención así como lo hizo el metaverso que anunció Meta? Estaremos atentos a lo que pase. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en el metaverso. Bye! ¡Suscríbete al canal!